Jota Juega Jota Juega ¿Neee? ¿Ya tienes 126 monedas? ¡La habían conseguido! ¡Dame las 100 monedas ahora mismo! Sáqueme de aquí! ¡Rápido! ¿Qué? ¿Sacarte? ¿Salvarte? ¿De qué hablas? Nos has engañado Esto no es el reino de los hongos ¡Fuera de aquí, forasteros! El primer jefe del juego, esa cosa fea verde que tiene otro nombre, pero vamos a llamarlo como se llama aquí en el juego, porque es el único nombre decente en la traducción que existe. Y no, no lo vamos a matar de esa manera, vamos a matarlo con nuestros ataques ándem. Y ahora van a aprender lo que es un ataque ándem, bueno. Siete. Cinco. No me pregunten por qué hace menos, pero hace menos. Y siempre es así. Ahí fallé, eso es lo que pasa cuando uno falla. Difícil, ¿eh? Por mucho que miren cómo lo lanzo, no les va a servir de nada. Sí, igual te voy a matar. Aunque te haga una mierda, cuando me equivoque los ataques. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Esto es un jefe, los jefes se matan así. Y no me pasó nada, porque nuestros esquivaron los ataques. Ese es el problema del ataque de Luigi, que siempre uno se pierde en el segundo paso. ¿Qué ocurre que si no sale bien, no lo puedo matar? Bueno, no está mal. A ver qué tal les resulta esto. Vamos a ver si me resulta esto. Bueno, ¿saben qué? Vamos a hacer algo más útil. Dentro de los ítems que tenemos, tenemos jarabes. Que va a ser jarabe, le da puntos tándems al otro compañero. Así que le vamos a dar puntos tándems a Mario. Y ahora tenemos todos los puntos tándems para poder hacer ataques tándems. ¿Qué tándem? No lo sé. ¡Qué lindo! Y el último es alto rebote. Y ahí lo hizo bien. Creo que si no me equivoco le quedarían como 3 o 4 ataques más tándems y debería morir. ¡No! ¡Murió antes! ¡Sí! ¡Muriste! Los champi mejoras son los champi cuando uno está muerto y revivido. Así que pongo un champi mejora. Tengo 127 monedas. Y sube de experiencia. Y debería haber subido a nivel 5. ¡Sí! Esos son los stats que tengo. Bigote va a dejar que se sube solo. Vida necesito ahora porque tengo ataque. Defensa es una mierda, pero necesito vida. Necesito HP. Si me sale bonus de 3, la hago. ¡Ya! ¡Dos! Decente. Y Luigi no sube de nivel. ¡No hacen nada más que hablar! ¿Y por qué el sargento astral hace eso? No lo sé. Ustedes dos. Tienen que recuperar la voz de Peach. Les dejo a cargo de todo. ¡Al mierda! ¿Alguien me puede decir qué chucha pasó con el sargento astral? ¿Por qué hizo eso? No lo sé. Bueno, sigamos nuestra aventura. Mejor será. Porque si no, nos vamos a terminar este let's play como en el capítulo 93. Y esa no es la idea. Hay un libro de save, pero no vamos a hacer save. ¿Se acuerdan de esta música? Disfrútenla. Disfrútenla. Uno de los hermosos remix de sectores de cueva que tiene Super Mario. Especialmente esta saga hecha por Alpha Dream. Sigo diciendo, para mi gusto, Alpha Dream con este juego se lució. Y por eso después vinieron las secuelas que vinieron después. ¿Dónde chucha estoy? No sé. Pero también es un bonito tema. ¡Vámonos! ¿Qué chucha? Nos hemos encontrado. ¿Qué han hecho con el príncipe judía? Ya. Vamos a cambiarle el nombre porque no se llama príncipe judía. Se llama el príncipe Pizzli. Y es una mierda el príncipe. Después se van a dar cuenta por qué. ¡Ustedes secuestraron al príncipe Pizzli! Tenemos testigos. ¡Confíasen! ¡Yo soy Mario! ¡Yo soy Luay! ¿Qué? ¿Son Mario y Luigi? ¿Cómo van a estar las estrellas de Reino de los Ocos aquí? ¡Nie! ¡No mienten! ¡Nie! ¡Me sacaron la chuchita! Dicen que vienen siguiendo a una tal bruja a una tal cacleta. Y son más fuertes de lo que aparentan. ¡Vaya! ¡Lo sentimos mucho! Así que parece que el príncipe Pizzli ha sido secuestrado. Nos han llegado las noticias desde... Ya. El pueblo Juajua es el pueblo de aquí. Que también tiene otro nombre. Pero no tengo los datos aquí. Así que después se darán cuenta cuando diga bien los nombres. Porque lo tengo en un listado y el listado lo tengo abierto. Así que... Ahí se los voy a decir como corresponde. Estamos buscando las puertas de los secuestradores. Seguros testigos llevan puesto un extraño casco. Y no hacen nada más que decir... ¡Ru, ru, ru! Extraño casco. ¡Ru, ru, ru! ¿Fawful? ¡Se averiguan algo! ¡Contadlo, por favor! ¡Sigamos investigando! Lindo sus investigaciones. Bueno, echándole la culpa al mundo y todo el mundo. Bueno. ¿Qué le damos a hacer? Bienvenidos a... Bueno, digámosle Pueblo Juajua. ¿Por qué quieren llamarlo Pueblo Juajua? Pero no se llama Pueblo Juajua. Deben subir a la cima de la montaña. Juajua. Bueno, es una vez. No, se llama Juajua. Tiene otro nombre, pero bueno. Ocurre que este es un pueblito. Todas esas cosas verdes que parecen frijoles. Son la gente de este reino judía. El reino frijol. Hay mucha gente. Hay gente con la que no hay que conversar. ¿Dónde estará el dragon alado? Subir a la cima en búsqueda de los secuestrados desde el principio a Peasley. Sin él, ya no podremos llegar al alto de la montaña. Estará bien. ¡Camine, mierda! Otro botón de safe. Otra persona importante. Y hay dos caminos. Creo que voy a ir por arriba primero. Porque sé que hay dos caminos. Ahí hay una cueva también. O tercer camino. Vamos a ver qué es eso. A ver qué hay por aquí. Un camino en construcción. O sea, no puedo pasar por aquí. Aquí qué hay. Un túnel. Esto es útil. Siempre es útil pasar por túneles. Puede que encuentre hasta un atajo. Tal vez. No les voy a decir qué es lo que sigue. Porque este juego ya me lo sé. De memoria. Y sé qué es lo que sigue. Pero como hay que dejarlo con las expectativas. Vamos a quedarnos callados. Y vamos a hacer como que no sabemos nada. No voy a hacer spoilers. Y algunos ya jugaron el juego. Así que saben qué es lo que viene. Bueno. Entonces, ¿qué cuentan chicos? Cómo han estado sus días. Sus fines de semana. Les ha gustado estas dos sagas de videojuegos que les estoy mostrando. Existe uno tercero, pero todavía no creo que lo saquen. Estoy viendo si es que les gusta esto primero. Estamos un poco más arriba. ¿Y qué dice? Una pareja de frijoles. Me encantaría poder quedarme aquí contigo para siempre. ¿Cómo refresca la catarata? Para variar. ¿Qué es lo que sucede? El hombre está enamorado de su mujer. Y la mujer no lo pesca. Está pescando la catarata en vez de... Gracias. Pero bueno. Ahí hay agua. Y ahí hay una turbina. Si ustedes hacen esto. Que es lo que voy a hacer ahora. Te harán cuenta de un hermoso y lindo detalle. Mario se convierte en una bolsa de agua. Qué lindo, ¿no? Y eso es una turbina. ¿Qué haces cuando tú pisas a un gordo con agua? Le botas el agua. Pero no funciona así. Tienes que tirarlo con menos agua. O sea, no tienes que hacerle el... El high jump. Tienes que hacer solamente el jump. Te acercas a la turbina. Y saltas encima de él. Y te dan premios. Y así aparecen monedas, cayampas y un montón de cosas. Así que podría estar mucho rato. Porque yo sé que sale un ítem secreto. Espero que me salga antes de la quinta. Porque si no... Tengo que bajar y tengo que hacer un montón de cosas. Así que... Si me sale luego... La hago. Una moneda. Salga luego, por favor. No quiero gastar todo el video haciendo esto. Otra moneda. Dije... A la quinta. Llevo tres. Quedan dos. Y de aquí a la quinta no resulta. Vamos a dejarlo hasta aquí. Porque no me acuerdo cuánto intento todavía que hacer. Otra moneda. Y este es el último intento. Ya llevo gastado un minuto y medio aquí. Haciendo nada. Así que... Por lo menos disfruten la música. Y no. No me dieron nada. Así que... Vámonos de aquí mejor. Porque... Si no voy a perder todo mi estúpido tiempo. Yo podría estar ocupándolo. Va a ser todo mejores partes. Da igual con que me den. No van a conseguir apartarme. O al menos eso creo. Ojo. Spoiler alert. Esta tortuga la vamos a mover. Pero muy después en el juego. Así que recuerdenla. Esta tortuga que existe. Está ahí. Sigamos. Vamos a hacer el camino corto. Porque no puedo bajar por el camino largo. Así que permiso. Y ocurre que aquí. Si ustedes se acuerdan. Había un camino por abajo. Vamos a ir por el camino de abajo. Y ver que es lo que encontramos. Personas. Personas. La gente de arriba haciendo el camino. ¿Fuafull? Devuélvenos al príncipe de judía. Nya, 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 nya. Fufull, déjame huevear. Nya. Ustedes tenían que haberse salido volando por los aires con Bowser. Vaya. Justo cuando llegan. El peor que estábamos haciendo pasar al príncipe Beasley. Tengo furia. Tengo furia. El próximo objetivo de la bruja Cacleta. Es el castillo judía. Y ustedes no van a llegar a tiempo para detenerla. Porque les pararé los pies ahora mismo. Tengo furia. Hasta que no rompan esta roca. No podrán bajar. Y Fufull no cajó el camino. Así que, ¿qué vamos a hacer? No lo sé. Imagínense. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar a alguien que nos dé algo para poder romper una roca. ¿Qué necesitas tú para poder romper una roca? No sé. Ahí se las dejo. Sean curiosos. ¡Esa es la última piedra! No sabes lo cabezotas que somos los maeses forjadores. Hemos depositado todas nuestras esperanzas en esta piedra. ¿Y qué forjan estos dos? Vaya, vaya. Con este tipo de piedra no podemos construir un martillo. ¡Wau, wau, wau! ¿Martillo? ¿Piedra? ¿Romper? ¡Esto es útil! Pero bueno, ¿se puede saber qué están aquí mirando como pasmarotes? Hola, soy Mario, soy Luigi. ¿Qué? ¿Que quieren que les fabricamos un martillo? Pero si yo los conozco, ustedes son Mario y Luigi de Reino Champiñón. ¡Los Reyes de los Altos! ¡Ah, es verdad! Ahora me acuerdo de ustedes. Como alguien tan famoso busca un martillo en un lugar tan humilde. ¡Motón, tiradé! No queremos que nos cuenten los detalles de esta visión secreta. Pero es que tenemos que saber qué tipo de martillo les hace falta. Somos verdaderos profesionales. ¡Claro, claro! Lo que pasa es que para fabricar un martillo necesitamos una piedra que solo se encuentre en la cima. ¡El bloque, jojo! ¡Ya! ¡Pongámosle el jiji, jojo, juja! Pero como el dragón al lado no aparece, no podemos salir por más. Los bloques con costos muy duros, bla, 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 bla. ¡Los muestranos cómo saltan! Pero ¿qué tonterías ustedes son uno de los expertos saltadores? ¿Estarían dispuestos a subir a la cima por el bloque? ¡Obvio! Si nos traen el bloque se lo fabricaremos un martillo muy especial. ¡Sí! Un favor en cambio de otro. Así que... Después vamos a poder destruir piedras como esa. Y... Mejor no les sigo contando qué es lo que sucede. Ocurre que todavía están construyendo el puente. No podemos subir y no podemos avanzar para allá. Así que les dejo el video acá. Esto fue el capítulo 4 de... Vamos... Jota juega Super Mario RPG 1. Me pasé un paquete en el tiempo. Llevo 15 minutos. Así que... Disfruten. Pásenla bien. Y... Espero que les estén gozando este let's play. Cuídense. ¡Chao!